¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate. El día de hoy, en nuestro programa 199, vamos a estar abordando un texto de Jorge Abelardo Ramos que se llama La historia de la nación latinoamericana. Un texto que, por cierto, se ha distribuido aquí en Venezuela bastante ampliamente. Este texto se publica por primera vez en 1968 y con el compañero Fernando Bossi vamos a estar entrándole a la discusión, a la relevancia del texto y vamos a trabajar algunos de los temas principales que aparecen en este libro, que nos parece un libro muy importante para los que estamos convencidos de que tenemos que conseguir el socialismo y también la integración latinoamericana. También nos acompañan, por cierto, el compañero Manuel Asaje, el compañero Fidel López, el compañero Chris Gilbert y mi persona, Cira Pascual Marquina. Entonces, sin más, Fernando, querría pedirte que nos hagas una breve introducción a la figura de Jorge Abelardo Ramos, un marxista argentino. ¿Cuáles fueron sus vínculos políticos para posteriormente entrarle al texto en sí? Adelante y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Sí, hablar de Ramos es hablar de un político, un escritor, un revolucionario, bien polémico en la Argentina, ¿no? Bien polémico por sus textos y también por su actuación política. Hay que tener en cuenta que Ramos nació en el 21, en Buenos Aires, y comenzó en su juventud militando en el anarquismo. Su papá era anarquista. Y, bueno, eso lo llevó a una militancia muy joven, como todos los militantes de muchos movimientos y relacionamientos con aquellos que cuestionaban la política argentina y el orden de las cosas dentro del plano mundial. Pero se fue vinculando de a poco con sectores troquistas, que eran sectores absolutamente minoritarios en la Argentina de aquella época. Estamos hablando de los años 30. Estamos hablando de la guerra civil española, que había dividido a parte de la sociedad porteña en republicanos y nacionalistas. Era una discusión muy viva de tiros entre medio, de balazos. Y donde Ramos, con su grupo trosquista, insisto, no llegarían a media docena de personas, él mismo lo habla y lo cuenta, donde dentro de ese grupo estaba Liborio Justo, un personaje importante, y también pintoresco, ¿no? Porque Liborio Justo era hijo del general Justo, que fue presidente de la república en ese periodo que fue denominado como la década infame, una década de entrega absoluta al imperialismo inglés. Ahí Ramos entra a polomizar y tiene una serie de encuentros y desencuentros con distintos revolucionarios de aquella época y va tomando cada vez más posiciones trosquistas, donde se arma un núcleo de debate, fundamentalmente de debate, con Liborio Justo, primero Raurich, otros personajes que van incorporándose. Pero probablemente la influencia más grande que tiene Ramos es de un cordobés, Aurelio Narvaja, trosquista también, que va teniendo posiciones de encuentro entre el marxismo y la cuestión nacional, que claramente genera un punto de vista particular para esa izquierda a partir de los sucesos del 17 de octubre del 45, cuando irrumpe, para decirlo de alguna forma, el peronismo en el escenario político. Ahí ese grupo de Aurelio Narvaja, de Ramos, muy joven, siendo muy joven, ya sacaban sus publicaciones, ahí aparece Frente Obrero y después va a sacar Ramos una publicación que se llama Octubre, pequeño periódico de cuatro o cinco páginas, tiene la particularidad de apoyar a ese movimiento nacional que aparecía. Por lo tanto, esa es la característica principal, digamos, de Ramos, que a partir de ese suceso, ese hecho histórico en la Argentina de la erupción del peronismo, pasa a ser portavoz de una izquierda marxista que tiene un, o mejor dicho, que le da un apoyo crítico a ese movimiento nacional que aparecía, en contraposición a la izquierda tradicional, orgánicamente expresada a través del Partido Comunista Argentino y del Partido Socialista Argentino, que acusaban a ese movimiento como un movimiento profasista. Obviamente el tema del nacionalismo y marxismo es uno de los temas más difíciles, quizás por más importante, ¿no? Como dice, no sé, no recuerdo, no puedo ubicar la cita, pero en cierto momento Abelardo Ramos dice que Marx pensaba que hubo un espectro que se cianía sobre Europa y ese fue el espectro del comunismo. En fin, no fue así, fue más bien el nacionalismo, que fue una fuerza más poderosa. Entonces, también en América Latina se ha planteado mal el tema del nacionalismo y su conjugación o su relación con el marxismo. Supongo que ese es el tema más importante del libro, pero no sé si quieres decir precisamente cómo nació el libro, a quién fue dirigido. Sí, vos fíjate que el libro aparece como primer boceto en el año 49. En el 49 estamos hablando del peronismo en pleno apogeo y desarrollo. En el 49 la constitución que saca Perón, la declaración de la segunda independencia que hace Perón en el 49, ya con una posición netamente popular y nacionalista. Ramos, después de dar ese apoyo crítico al peronismo, se dedica más que nada a estudiar, a comprender esa realidad. Y de ahí aparece un libro que es el precursor, digamos, de la historia de la nación latinoamericana, que es América Latina, un país. América Latina, un país, era en el 49, donde plantea temas fundamentalmente de la historia argentina y latinoamericana. Van a decir, ya hay una proyección hacia la comprensión de América Latina como una nación. Y planteado desde el punto de vista del marxismo, desde el punto de vista de llevar adelante aquello que rescata Ramos de León Trotsky, que es la consigna de por los Estados Unidos Socialistas de América Latina, que la plantea Trotsky en una entrevista con Mateo Fosa. Mateo Fosa fue un argentino que militaba en estos núcleos de izquierda nacional y que va a México y le hace una entrevista a Trotsky. Y esta figura de los Estados Unidos Socialistas de América Latina la toma Ramos, Abelardo Ramos, y empieza a incursionar sobre algunos puntos de vista que después los rectifica, sobre la historia argentina y sobre la historia latinoamericana en general. Ahí aparece ya la figura de Bolívar, la figura de Bolívar, los intentos en la lucha por la independencia del siglo XIX por formar una gran nación. Claro, ese es el tema central de todo el libro. El tema central de la historia de la nación latinoamericana no es una historia común como las tradicionales de la historia oficial, no es que Ramos descubre en archivos con mucho polvo, las bibliotecas, documentos claves, no es eso. Es una interpretación marxista de la historia de América Latina teniendo en cuenta esta tesis de que América Latina es una nación inconclusa. Uno de los temas que aparecen en el texto, quería antes mencionar que, por cierto, la edición que la mayoría de la gente puede tener, que es esta, se edita en el 2011, y tú habías mencionado que esa edición es una edición posteriormente edita por el propio Abelardo Ramos, que había dado una suerte de giro a la derecha, por lo tanto le faltan algunos de los capítulos importantes al texto, eso como una referencia importante a los lectores del libro, aunque nos parece absolutamente valioso lo que podemos conseguir en las librerías venezolanas. Uno de los temas importantes que aparece en el texto es el tema del surgimiento de la nación en Europa y su importancia en la relación a la formación del propio capitalismo. Entonces, ya que estamos tratando un texto que aborda la formación de la nación latinoamericana y la primera formación de las naciones modernas se dan en Europa, quizás es primero importante que le entremos a ese tipo de formación, a la lógica de ese tipo de formación, para luego contraponerlo con el tipo de nación que nos proponemos construir en América Latina. Y para eso teníamos una cita que el propio Jorge Abelardo Ramos hace de Lenin, para que luego vayamos discutiendo. Es un poquito larga, pero aguanten conmigo. En todo el mundo, la época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada al movimientos nacionales. La base económica de estos movimientos estaba en que para la victoria completa de la producción mercantil es necesario que territorios con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal, quedando eliminados cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y de la consolidación de la literatura. El idioma es el medio esencial de comunicación entre los hombres. La unidad del idioma y su libre desarrollo es una de las condiciones más importantes en una circulación mercantil realmente libre y amplia. En fin, continúa la cita, pero aquí a lo que está apuntando Lenin es a la importancia de la conformación del Estado burgués, diríamos, y del Estado-nación para facilitar el desarrollo capitalista. Si pudiésemos entrarle un poquito a este tema brevemente, ya que no es central. Muy brevemente, porque el desarrollo de la fuerza productiva imponía ciertas condiciones por las cuales precisamente pudiera desarrollarse. ese Estado-nación que surge en los países de Europa se aparece luchando en una perea feroz contra las fuerzas de la reacción representadas por el orden social existente, para decir el feudalismo. Para poder desarrollar esas fuerzas productivas, el espacio por el cual se desarrollaba ese mercado interno necesario para la expansión de esas fuerzas productivas tenía que sostenerse. En principio, sobre la destrucción de las aduanas internas dentro del propio territorio, pero también con la unificación de pesas y medidas, con la unificación de un ejército nacional, barriendo con todas las trabas que podían existir que impidieran el desarrollo de la burguesía como tal. Eso se fue dando a través de un proceso que lo conocemos, la monarquía absoluta, y después para pasar a partir de los procesos revolucionarios a el dominio o el poder político concreto, a tomar el poder político, la burguesía. Ese proceso se fue dando en Inglaterra, con Cronco, en la Revolución Francesa, en España el intento, a partir de los reyes católicos, después apagado a sangre y fuego en las comunidades de Valencia, en las comunidades de Castilla. Villalar, la batalla de Villalar fue aquella que impidió probablemente un desarrollo nacional como tal en el carácter burgués del término en España. Bueno, ese proceso revolucionario es el que fue constituyendo los estados nacionales en Europa, que después se fueron dando de manera tardía en Italia y en Alemania, con todas las consecuencias que eso trajo. Daría en contradicción un planteamiento, por un lado, el Jorge Eduardo Ramos político, que cree en una línea trotskista de esa unidad latinoamericana de Estados Unidos, de Latinoamérica, que a la vez serían socialistas, y el Jorge Eduardo Ramos, digamos, analista, que cree que no había bases materiales en América Latina para que se diera un proceso de esa naturaleza. Bueno, Ramos considera, desde el punto de vista de la izquierda nacional, que la nación inconclusa, insisto, latinoamericana caribeña, tiene que romper con esas barreras que hoy existen, haciendo una extrapolación, similar a las que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas en aquella época en Europa. Es decir, nuestros países, producto del imperialismo, del colonialismo primero y después del imperialismo, en un espacio territorial balcanizado o fragmentado en veintipico de repúblicas, son las mismas aduanitas que existían e impedían el desarrollo de las fuerzas productivas en la Europa de aquella época. Pero no solo eso, hasta el absurdo de las pesas y medidas. Vos vas a Centroamérica y hablamos de onzas, de yardas, no tenemos unificado ni siquiera el código de pesas y medidas, una moneda común. Esa teoría del centro periferio. Por ejemplo, una moneda común no hay en América Latina. El sucre fue un intento, o es un intento. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Ramos entendía que América Latina todavía no había entrado en el proceso de revolución democrático-burguesa que conformara a la nación. Pero sí tenía un punto de vista que es interesante y el que nos incorpora como marxistas de que entendía que esa gran empresa que intentó Bolívar, San Martín en el siglo XIX, hoy, en el siglo XX, en el siglo XXI, se puede llevar adelante pero únicamente con banderas socialistas. Los viejos ejércitos de la independencia y son los ejércitos del proletariado moderno que tiene la obligación de llevar adelante la revolución nacional pero con los fundamentos o con la idea del socialismo para poder cristalizar esa obra. La burguesía raquítica de esos 20 países fragmentados dentro de América Latina no lo puede llevar adelante. El compañero Manuel tiene una intervención desafortunadamente se va a quedar para el próximo segmento porque ya se nos termina el tiempo ahorita. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando, debatiendo un texto de Jorge Abelardo Ramos que se llama La historia de la nación latinoamericana. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario Estamos de vuelta con el programa Escuela de Cuadros, estamos discutiendo hoy el libro Historia de la nación latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos y que daba una inquietud en el aire relacionada con el estrecho vínculo que hay entre el desarrollo y la conquista de una unidad latinoamericana y al mismo tiempo la posibilidad de un desarrollo económico independiente, de un desarrollo económico propio para los pueblos latinoamericanos y que permita romper con la dependencia que pueda existir con otros países y que venía en relación a esto que habíamos venido hablando. Este vínculo entre la relación de desarrollo de las fuerzas productivas, autonomía latinoamericana y esta aspiración de una nación latinoamericana. No, claro. Es el punto central, vale decir, la unidad latinoamericana o la lucha por la unidad latinoamericana no es un elemento por reivindicación del folclore, vale decir, no es la cuestión de ponerlo todo a tocar la quena ni nada por el estilo. Lo que plantea Abelardo Ramos es la constitución de la nación como tal, vale decir, el desarrollo de nuestros países, hoy republicitas, todas separadas, en una gran nación con independencia económica. Sin duda que eso es un desafío que implica también una revolución, también y principalmente una revolución política, una revolución política que lleve como consecuencia una revolución económica que pueda precisamente generar el espacio necesario para el desarrollo de las fuerzas productivas. esa nación es el prerequisito para poder decir a la faz del mundo somos realmente independientes. Yo me acuerdo bien cuando el comandante Chávez decía Venezuela no será independiente si no es en el marco de la unidad de América Latina y el Caribe. Vale decir, eso es lo que plantea Ramos, ningún país aisladamente podrá alcanzar la independencia si no es en el marco de la unidad y no es un tema nada más que simplista o de una cuestión de dicho popular decir la unidad hace la fuerza. Es cierto que la unidad hace la fuerza pero hay una cuestión mayor en esto de mayor comprensión política somos un mismo espacio somos un mismo espacio con una misma historia ahí está el texto de la historia de la nación latinoamericana que nos une no hay historia de naciones nuestras en el mal llamado nación de países nuestros aislada que se pueda entender nadie puede agarrar un manual escolar de historia uruguaya por ejemplo y entender no entiende nada o de historia argentina o de historia de Venezuela no se entendería ¿por qué? porque nuestras luchas del pueblo históricas del pueblo latinoamericano fue por la unidad fue por alcanzar esa nación entonces lo que quiere señalar Ramos a partir de esta obra es que nuestra tarea como pueblo del siglo XXI ahora no es otra que continuar la lucha histórica de nuestros pueblos por alcanzar esa unidad pero hay un detalle que plantea Ramos y que creo que es bien importante que Ramos señala que únicamente podemos alcanzar esa unidad en la confrontación con el imperialismo y con las oligarquías nativas a partir de un gran frente antiimperialista y no solo a través de un gran frente antiimperialista sino con la clase obrera en la conducción de ese frente antiimperialista ese es el planteo de Ramos de historia de la nación latinoamericana y hago un paréntesis muy breve es absolutamente cierto lo que dice la camarada hace un rato que hay varias ediciones de historia de la nación latinoamericana como le planteaba primero América Latina un país esa primera versión que Ramos después la corrige en el año 68 saca una edición en un tomo de América Latina y esta edición que tenemos acá es una edición en dos tomos que la saca en el año 73 si no me equivoco 73 para después aparece esta última versión de historia de la nación latinoamericana creo que es la última o al menos la que llega a Venezuela pero donde faltan algunos capítulos faltan algunos capítulos y hay algunas correcciones que hace el propio Ramos acuérdense que Ramos murió en el año 94 en octubre unos meses antes Ramos y su agrupación se incorporan al peronismo que quiero significar con esto que Ramos deja a un lado los postulados marxistas o al menos los trata de esconder o les quita valor eso hace que no se pierda la tesis que está en sus libros pero que si en esta última edición es como que aparece mucho más difuso ¿a qué corriente del peronismo se incorpora? una corriente propia él crea una corriente propia que la denomina línea nacional pero entra fíjense pero entra en el peronismo su peor etapa con Menem de presidente eso no significa que él adhiera a las posiciones de Menem critica su apertura al neoliberalismo etcétera etcétera pero él en la apuesta a la unidad latinoamericana subraya acentúa la conformación del Mercosur le da tal importancia la conformación del Mercosur que le da un manto de piedad al resto de las cuestiones que hace Menem que son tremendas en el texto en cuanto a la cuestión y creo que aquí vamos mano a mano Cris y yo con la pregunta de intervención básicamente Jorge Abelardo Ramos plantea que las las oligarquías agrocomerciales se imponen en América Latina hay evidentemente dos tendencias una es la de San Martín la de Artigas Bolívar etcétera Morazán que son las tendencias que abogan por la integración del continente y luego están estas otras oligarquías santanderistas que plantean plantean la construcción de repúblicas solitarias con soberanía formal muy limitada con economías abiertas y a partir de allí Jorge Abelardo Ramos llega a la conclusión de que en realidad la fragmentación es uno de los elementos centrales en cuanto al subdesarrollo en América Latina no sé si sobre eso también tú tenías un comentario si no solo creo que el núcleo duro del debate sobre hay una cita que dice algo así como América Latina no está subdesarrollado porque no está dividida porque está subdesarrollado sino al contrario está subdesarrollado porque está dividida pero creo que eso es un tema complicado y hay que mirarlo de los dos lados yo creo que Jorge Abelardo Ramos tuvo más razón que la mayoría del egreso del marxismo apuntar al tema político a la importancia de la unificación política hay un concepto marxista que es la correspondencia y la correspondencia plantea que tú no puedes tener ni siquiera ciertas formas de propiedad con bajos niveles de fuerzas productivas y lo mismo con formas políticas las formas políticas son productos de las fuerzas productivas pero creo que se han ido demasiado lejos con esta idea y por supuesto a Abelardo Ramos le gusta el ejemplo alemán en que hubo un poco de espada en la unificación alemana y no fue sencillamente un hecho de crecimiento palotino económico pero entonces con decir eso incluso el caso inglés es más complicado que uno imagina porque Inglaterra fue unificada por la conquista normana y eso tuvo una unificación por virus hecho político-militar mucho antes de su unificación como nación económica entonces creo que Jorge Abelardo tiene razón sin embargo es cierto que Bolívar nunca hubiera podido unificar la nación en su momento por el tema de las fuerzas productivas Sí, claro Ramos en eso creo que lo señala bastante bien el tema el tema de que el problema es la resolución política si no se resuelve políticamente la cuestión difícilmente después se va a poder avanzar en lo económico porque lo económico está encorsetado en los estados microscópicos que se generaron después de la intervención colonialista fundamentalmente en Inglaterra al menos para la América del Sur en ese sentido Ramos perdón el comandante Chávez continuó la línea cuando siempre acentuaba el tema de que primero va lo político y comparaba con la guerra cuando decía la caballería los políticos la caballería y después viene lo económico sin olvidarse de lo económico pero primero venía la resolución política el Che también lo señalaba de una forma muy clara tenemos que alcanzar una vez que alcanzamos la soberanía política a partir de ella tenemos que avanzar hacia la independencia económica porque si no alcanzamos la independencia económica la primera tiende a perderse decía el Che y Chávez de alguna forma en el plan de la patria también señala lo mismo entonces lo que Ramos señala en el libro que tenemos que avanzar hacia esa unidad de América Latina pero también con la carga de la historia con las experiencias de la historia de las luchas históricas que nos van a dar luz para resolver los problemas actuales Bolívar hoy nos da luz en su lucha por la unidad lo mismo que San Martín lo mismo que Artías y que Morazán pero lo que tenemos que tener en cuenta que esas luchas que las plantea muy bien Ramos en este libro fueron derrotadas la historia oficial y la oligarquía muchas veces nos hace ver como que San Martín triunfó la independencia de Argentina Bolívar triunfó hay afiches que vemos por ahí que habría que sacarlos ¿no? o sea Bolívar con gesto de tribuno romano y atrás las banderas ¿no? la bandera de Panamá por Dios la bandera de Ecuador eso es producto de la derrota lo que plantea Ramos muy bien en el libro y que creo que es importante remarcarlo es que el primer proyecto bolivariano fue derrotado por eso la balkanización de ahí triunfan los Paes triunfan los Santander en el sur triunfan los Rivadavia ¿no? después pero ese sería otro tema pero en principio Rivadavia que abre las puertas fíjate vos al capital inglés cosa que Rosa confronta con otra posición pero confronta en la vuelta de obligado inclusive San Martín le regala su espada por haber confrontado a la flota anglo-francesa pero ¿qué quiero decirles con esto? que retomar esas luchas con toda la enseñanza que tiene la enseñanza de vincular lo social con lo nacional con lo nacional las banderas sociales con las banderas patrióticas antiimperialistas hoy es la fórmula es la unidad explosiva lo nacional y lo nacional va a decir lo patriótico lo antiimperialista con lo social como lo entendemos nosotros con el socialismo que no es nada más que lo social quiero que se entienda bien el socialismo es un tema político fundamentalmente pero que es el poder para el pueblo y nosotros como socialistas entendemos que ese poder tiene que tenerlo fundamentalmente la clase unidad ahí es como me llama la atención me parece interesante en el debate contemporáneo de la izquierda el rescate del problema de la nación y del problema de la importancia que tiene lo político y esto que veníamos diciendo en relación a bueno muchas posiciones de la izquierda contemporánea que incluso llegan a ver o a alzar las banderas del fin de los estados nacionales por ejemplo que hablan del fin de los estados nación de que bien que por fin ya los estados nacionales van a permitir que su disolución sea más positiva para la lucha internacional de los pueblos etcétera pero también eso por un lado y por otro posiciones que apuestan a la construcción de socialismos al contrario cada vez más locales cada vez más pequeños cada vez más no diría comunitarios porque suena como pero sí cada vez más restringidos a unas actividades que no aspiran a una cosa como la conformación de lo nacional y que este tema como lo plantea Abelardo Ramos vendría a reivindicar una posición distinta a esta que creo yo no es hegemónica aún pero que sí aparece en muchos sectores de la izquierda reivindicando por un lado lo pequeño y la construcción del socialismo solo posible en lo más pequeño y por otro la aspiración al fin de los estados nación como un hecho que finalmente sería positivo para la lucha internacional yo creo que ahí no sé si lo ves un poco en esta está muy bien el planteo porque siempre dentro de la izquierda ha habido diferentes posiciones uno siempre pretende estar con la posición correcta y los demás están equivocados eso es lo que normalmente sucede pero la idea es discutir algunos temas y tratar como socialista científico de ir comprobándolo y viéndolo con la realidad cotejándolo con la realidad y cotejándolo también con el movimiento de masas y la conciencia de masas eso yo creo que es bien importante y es cierto lo que vos decís hay algunos puntos de vista dentro del socialismo que se vinculan más hacia lo que nosotros llamábamos antes que se yo socialismo utópico que al socialismo científico hay una suerte de tendencias a un socialismo yo lo llamo pitufo la aldea pitufo donde todos viven cantando y cada uno cumple un rol es un socialismo hippie de jardinería nosotros necesitamos industria para independizarnos nosotros necesitamos desarrollar la industria y la industria que nos dé independencia no la artesanía la artesanía está muy bien es un hecho cultural artístico muy bien pero nosotros tenemos que desarrollar las tecnologías de punta para eso necesitamos unirnos porque no hay escala si no no tenemos escala nosotros tenemos 670 millones de habitantes en América Latina ningún país ni el Brasil con 200 millones de habitantes puede alcanzar las escalas necesarias para desarrollar las fuerzas productivas por las cuales podamos decir conseguimos la independencia económica por lo tanto sellamos la independencia política y alcanzamos la verdadera independencia por la cual bregamos desde hace más de 300 años hemos llegado al final de este segmento yo quería mencionar algo digamos un planteamiento en síntesis que hace Jorge Abelardo Ramos que dice que plantean el desarrollo por las vías de uno el auxilio de los capitales extranjeros o dos el crecimiento independiente del capitalismo nacional o tres incluso la revolución socialista en un país latinoamericano sin la integración que esas son propuestas utópicas que todo eso sin la nación latinoamericana no es posible hemos llegado al final de este segmento en el próximo segmento también vamos a trabajar entre otras cuestiones los debates de los planteamientos de Marx y algunas correcciones que nos atrevemos a hacerles desde América Latina al planteamiento de la nación y del proyecto del socialismo ya volvemos con más de Escuela de Cuadros para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario revolucionario para el impulso en el libro de Jorge Abelardo Ramos la historia de la nación latinoamericana vamos a entrar en las críticas que hace Jorge Abelardo Ramos a Marx y a la visión eurocéntrica que tiene un Marx que también es un Marx joven es un Marx que habría que quizás poder debatirlo en oportunidad si fuera posible con Jorge Abelardo Ramos en relación a que también en América Latina si bien se destacó muy importante además la crítica al eurocentrismo presente en el pensamiento del propio Marx también ha habido como un esfuerzo importante trabajos del propio García Linera y de otros que han buscado en una especie de tercer Marx algunas cosas que el propio Marx revisa críticamente de sus propias posiciones y de otros planteamientos y que invita a reflexionar sobre las cosas equivocadas de un marxismo eurocéntrico pero también sobre cosas que bueno el propio Marx da luces más tarde si claro fíjate que ¿cómo manejar a Marx y la gigantesca obra? bueno hay que analizarla también pensando en que Marx es un hombre de un momento determinado de un lugar determinado de una época determinada si yo comparto que hay un mar de sus primeros años después aparece otro mar pero eso digamos tiene un límite es decir el límite ¿cuál es? los años que vivió Marx y la realidad cómo se fue modificando durante esa época y sin duda que Marx cometió errores no hay duda que nos afecta a nosotros directamente los latinoamericanos nos afecta nos repercute porque por ejemplo Marx Engels pero bueno vamos a manejar el combo con respecto a la invasión de los franceses a México prácticamente la reivindicó tuvo una posición hacia la Francia colonizadora que hacia el pueblo mexicano un error categórico ahí la fuerza latinoamericana tenía que estar con Benito Juárez y con la resistencia al colonialismo francés que quería hacer pie en nuestra América lo mismo los puntos de vista con respecto a la India parecía que los ingleses iban a ir a civilizar ese mundo de atraso y llevar el capitalismo bueno no llegó Marx a la época del imperialismo a esa fusión entre el capital industrial y el capital financiero que generó bueno precisamente el imperialismo a esa nueva situación que sí la desarrolla Lenin cuando se plantea bueno la división de países opresores y oprimidos ahora eso no quita en absoluto el valor de la obra de Marx ni mucho menos al contrario lo humaniza digamos un hombre que escribe sobre y analiza y estudia y milita y hace política a partir de la realidad que trata de analizarla de la forma científica que mejor se puede analizar bueno Abelardo Ramos en ese sentido claro señala esos elementos porque esos elementos son aquellos que a veces nos hacen a nosotros desubicarnos de nuestra propia realidad vale es decir hubo representantes del marxismo o tomando en cuenta los puntos de vista de Marx planteaban que todo lo dicho por Marx era como la Biblia era incuestionable no se podía los obreros no tienen patria entonces el patriotismo no va para nadie pero creo que a esta altura del proceso revolucionario en América Latina creo que eso lo vamos superando ya cada vez se ven menos marxistas que vean la cosa como si fuera la santa escritura pero cuando escribe Ramos todavía existía la academia de Moscú y muchos partidos comunistas o marxistas en general en América Latina que bueno llovía en Moscú y acá abrían el paraguas se ponían impermeables botas de goma para decir no la realidad latinoamericana era otra pasaba por otros parámetros los marxistas necesitamos estudiar nuestra realidad enseñanza de Lenin no escribió diciendo nosotros los rusos tenemos que estudiar la realidad rusa lo hizo lo hizo y escribió un tomo esos ladrillos sobre el capitalismo en Rusia parafraseando no me acuerdo de la cita concreta él dice como que la esencia del marxismo es el análisis concreto de una situación concreta exacto entonces Ramos lo que intenta hacer es eso analizar a la luz del socialismo científico la realidad de América Latina y no únicamente la realidad de América Latina para describirla ahí está su compromiso militante y político sino para modificarla y para modificarla simplemente como decir cambio este vaso de un lado a otro no sino para marchar hacia esos Estados Unidos socialistas de América Latina y a la concreción del socialismo en América Latina que entiende a Ramos lo afirma y lo plantea con mucha audacia para esa época que es el socialismo bolivariado lo que Chávez varios años después nos va a plantear a todos los latinoamericanos y el hecho de que hoy estemos discutiendo esto demuestra esa capacidad autocrítica del marxismo en sí y bueno y es un triunfo y muestra esa capacidad para seguir analizando siempre el análisis concreto y una situación concreta yo creo que el tema contingente del libro es planteando que siempre hay sectores digamos oligarquías proimperialistas sea imperio británico sea estadounidense en el contexto de hoy que sigue muy vigente esa contradicción digamos nación-imperialismo pero entender eso que como él define esa nación como una nación latinoamericana y que es la única forma de enfrentar el imperialismo estadounidense que es el de hoy sí claro van a decir hay fuerza sin duda que no quieren la unidad latinoamericana principalmente el imperialismo y hoy Estados Unidos pero ese imperialismo estadounidense no podría ser hegemónico en América Latina si no tuviera sus aliados nativos y los aliados nativos son en el caso de Venezuela concretamente la gran burguesía importadora fundamentalmente que vive a partir de hacer negocios importando mercancía y vendiéndola a Venezuela pero existe una oligarquía terrateniente en Argentina existen las oligarquías bananeras en Centroamérica existe el capital imperialista dentro de nuestros países que impiden nuestro desarrollo autónomo vale decir hay una oligarquía concreta dentro de los países de América Latina que se sostiene a partir precisamente de la balkanización para poder facilitar a los países imperialistas y a la burguesía imperialista extraer nuestras riquezas y mayores inconvenientes para seguir desarrollando el ciclo de la reproducción del capital lo digo y se va a incendiar un poco la mesa pero Marx hablaba de una burguesía nacional entonces hay burguesías digamos que en Venezuela creo que no es el caso pero en países como Brasil o Argentina hay sectores de la burguesía a los que les convendría romper con el imperialismo para su propio beneficio como clase para que pudieran imponer sus mercados y colocar su producción dentro del mercado latinoamericano es bien importante lo que decís Fidel bien importante porque para nosotros para los marxistas no tiene que haber temas tabú no tiene que haber temas me voy a poner loco porque hablamos de la burguesía nacional no por Dios hay una burguesía que existe y que afirmo esto que vos decís se beneficiaría con un proyecto de mercado mucho más vasto de hecho el Mercosur planteó esta problemática y una burguesía brasileña y una burguesía argentina claro que le convendría porque expande el mercado expande la escala aumenta su escala de producción ahora el tema de la burguesía nacional si es realmente nacional o no bueno hay que analizar los casos hay una burguesía que por más que sea argentina se diga argentina es una burguesía transnacionalizada y hay una burguesía de pequeñas pymes que trabaja en función de un proyecto nacional por eso que acompañó a Cristina y que acompañó en su momento a Perón de un proyecto nacional ahora eso significa que son socialistas no, no son socialistas que son aliados de los socialistas yo considero que no que pueden ser aliados circunstanciales en tanto y en cuanto se lleva adelante aquello que planteaba Ramos o la izquierda nacional en su momento con respecto al movimiento nacional que era golpear juntos y marchar separados cuando ese movimiento nacional golpeaba al imperialismo nacionalizaba un resorte básico de la economía o desarrollaba otro a partir del estado a partir de las fuerzas nacionales la izquierda nacional lo iba a apoyar pero ahora cuando claudicaba cuando tenía posiciones antiobreristas o posiciones contra el pueblo bueno ahí no ahí no pero la perspectiva cuál era y ahí está la diferencia nuestra perspectiva era la perspectiva socialista y la perspectiva del movimiento nacional era un nacionalismo popular pero con los límites de la conducción burguesa he hecho una de las cosas más interesantes del libro un aporte es un debate sobre la burguesía nacional o no no es un debate que divide o todavía tiene vigencia o aparentemente todavía llama la atención en América Latina pero Jorge Abelardo dice que lo más importante es la cuestión de un movimiento nacional la posibilidad de un movimiento nacional y normalmente se centra el debate de una manera equivocada sobre la burguesía nacional pero en verdad no en América Latina ni siquiera en Alemania o Francia fue la burguesía que fue en Cavazó siempre llevó la batuta normalmente fue pequeña burguesía campesino y en América Latina aún más entonces él dice que debemos enfocarnos más bien en la posibilidad de un movimiento nacional y no tanto en el debate que es más o menos vacío creo sobre la burguesía nacional o no creo que un debate solapa el otro pero lo que iba a decir es una cosa interesante sobre el marxismo y normalmente o a menudo hay una suerte del marxismo iluminista que no quiere mirar al pasado y creo que uno de los grandes aportes de Abelardo Ramos es rescatar una visión uno puede llamarlo romántico en que tú mires al pasado y entiendes el pasado y creo que una de las cosas que más tiene vigencia en el libro es cuando él dice que que ningún marxista puede desconocer las tradiciones de los propios pueblos y voy a leer la cita que los marxistas deben sumergirse en la historia de la sociedad y las tradiciones de sus propios pueblos para conocer en ellos sus rasgos específicos y encontrar el camino hacia la revolución y él contrapone esta idea a Regis de Bray que obviamente es un perro muerto hoy día pero Regis de Bray dijo que habría que liberarse del pasado no creo que en las lecciones del comandante Chávez es más bien tenemos que sumergirnos en el pasado para ir adelante luego claro lo que pasa es que el estudio de la historia el estudio de la historia no es un hobby a ver el comandante Chávez estudiaba la historia no hay duda de eso pero no porque le gustaba la historia a ver a mí me gusta hacer bonsai entonces voy a hablar del arte no no es una necesidad política imperiosa porque las tareas que llevaron a cabo nuestros libertadores los pueblos en lucha con sus conductores están hoy pendientes ese es el tema central entonces ahí tenemos la fuente de experiencia por la cual podemos aprender y no repetir errores y aprovechar aciertos vale decir es la cantera es de donde tenemos que nutrirnos los aportes teóricos por supuesto del marxismo y de otras corrientes también de pensamiento son importantes pero lo más importante es lo que está en nuestras raíces en nuestra lucha insisto no por una cuestión folclórica por una cuestión cultural por una cuestión ética y por una cuestión de absorber esas experiencias porque son las que nos orientan hacia el futuro la gran batalla de Bolívar por la patria grande es la que estamos llevando adelante ahora los logros de la CELAC de la UNASUR del ALBA fundamentalmente es la misma línea que llevó el libertador en su momento o San Martín o Artigas insisto Morazano Sandino Martí y podemos dar muchos nombres y al dar muchos nombres tenemos fuentes podemos estudiar podemos aprender y transmitir fundamentalmente las nuevas generaciones no somos un pueblo sin historia somos un pueblo con historia que necesitamos tomarla para nuestros propios intereses y eso implica una lucha política una lucha que está dentro del marco de la lucha de clase luchar contra esa historia oficial que lo único que quiere hacer es mostrar a América Latina como veintipico de paisitos sin futuro sin héroes sin mártires sin epopeya eso es lo que pretende la oligarquía por eso que en gran parte lo han conseguido cuando vemos a veces los muchachos que dicen no la historia es aburrida pues ya ahí triunfó triunfó el pensamiento dominante nosotros tenemos que tratar de superar eso y combatir ese discurso de la necesidad de aliarse a Estados Unidos por la cercanía por ahí en lo que mencionas como conecta a Jorge Abelardo Ramos con toda una tradición también de discusión y de búsqueda de la identidad latinoamericana desde una perspectiva siempre además bastante más política que es lo que hace particularmente a Jorge Abelardo Ramos un personaje interesante porque está Miro Quesada por ejemplo en esta misma época hasta Leopoldo o sea ya como una gente que desde ámbitos como más teóricos están intentando también hacer llamados a la construcción de una identidad latinoamericana en un discurso de la filosofía de la historia y Abelardo Ramos le da un carácter político también directamente que incluso lo van a asumir después estos otros pensadores pero lo introducen esta generación de pensadores políticos filósofos latinoamericanos que estaban allí en esta necesidad de construir porque Ramos fue militante también eso es muy importante tenerlo en cuenta fue un militante un militante yo digo de Argentina y de la patria grande puedo criticar mucho algunos aspectos de Ramos desde mi humilde punto de vista más que nada su actitud que tomó en sus últimos años de vida de incorporarse al peronismo pero su obra es bien importante no tanto no tanto digo por el texto el texto es importante pero es un texto pero es un texto que es el reflejo también de un hombre que quiso transformar Argentina y América Latina que tuvo esa actitud de militancia concreta por la patria grande por eso que la síntesis del libro que lamentablemente no está en esta edición sino en esta es mi objetivo principal fue que este libro reflejara reflejara la unión de Bolívar con Mars y esa unión de ahora a más no se podrá desarmar ese mensaje creo que un mensaje bien bueno para hoy día en la lucha por la revolución bueno Fernando muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también agradecemos a todos los compañeros aquí en Vive Televisión que hacen posible este programa al compañero Rubén que está en la dirección y a todos los sonidistas camarógrafos luminitos etcétera este programa y todos los programas de Escuela de Cuadros se pueden descargar en la página de YouTube youtube.com slash Escuela Cuadros también nos pueden seguir por el Twitter arroba Escuela Piso Cuadros y por supuesto nos pueden ver por los canales de Vive Televisión y Alba TV todas las semanas aquí en Venezuela sin nada más que añadir y agradeciéndoles a todos los que han estado aquí con nosotros en la discusión nos encontraremos en un próximo espacio de debate y de estudio de la teoría marxista hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado de la teoría marxista de la teoría marxista Gracias.